Y luego de esta encantadora entrevista que tuvimos y del momento cultural, tenemos que retomar a los deportes. Así es, ya nos prometieron, van a llegar ejemplares para octubre, noviembre van a estar saliendo los ejemplares materializados, impresos. Aquí los esperamos. Muy bien, así que vamos a repartir. Nos hemos sacado fotos. ¿Y qué fotos? 45 millones de fotos. Tremendo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, pero ahora sí nos tenemos que ir al Club Platense. Exactamente. Y en esta ocasión vamos a tener la disciplina básquet, mini básquet. Mini básquet. Y por eso tenemos la pelotita de básquet. La mini pelotita. Es una categoría de muy chiquititos. Bueno, en realidad ociran entre los 9 y los 10 años. Así es. Y hablamos en esta oportunidad con el profe, con Facundo Soto. ¿Y quién estuvo? No, Facundo no. Estuvimos con Francisco. Francisco, perdón. Vos si estuviste con Facundo está todo bien. Nosotros estuvimos con Francisco. Facundo Soto, jugador de fútbol. Es el cantante de Guasones. Y Facundo Soto. Ah, es verdad. Y Facundo Soto de Guasones también. Claro. Por eso, que hay tanto Facundo Soto que este viene a romper las reglas. ¿Por qué? ¿Por qué? Exactamente. Este Pancho, qué cosa. Sos un Pancho, Francisco Soto. Estuvimos hablando con él en el Club Platense. ¿Y qué? ¿Quién estuvo? Y Hernán. Hernán, ¿estuviste vos? Obviamente. Ahí estuvimos con Francisco que nos contó cómo es trabajar con chicos de esta edad, qué cosas enseñan en esta edad, qué cosas hacen, qué cosas no. Y además, él es jugador de la primera división de Platense que hace poquito nada más viene de jugar la final de la Asociación Platense de Básquet. Después de 43 años, Platense jugó la final. Lamentablemente para ellos perdieron contra Atenas, pero les sirvió mucho, sobre todo, para que los chicos se acerquen y hagan de hinchada y cada vez tengan más sentido de pertenencia y más identificación con el club. Muy bien. Tal cual, tal cual. Me encanta. Bueno, vamos a disfrutar de la nota y ya volvemos. Bueno, Francisco, acá estamos, en plena clase de mini. ¿Qué es lo que les gusta hacer a estos chicos a esta edad? ¿Qué es lo que más les divierte hacer a la hora de un entrenamiento? ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Y mirá, generalmente a esta edad, en este caso los pre-mini, que son los que están entrenando ahora, lo que el objetivo de ellos, que siempre piden, es partido, enseguida buscan hacer ejercicios de a grupo para hacerse nuevos amigos. Hay muchos chicos que llegan temprano. Nosotros arrancamos a las 5 y media con los pre-mini y yo llego 5, 5 y 10 y ya hay algunos chicos que están jugando acá, uno contra uno, partido. Lo que predomina es querer jugar partido. ¿Demandan ellos mismos las ganas de querer jugar y aprender? Exacto. Ellos todo el tiempo están queriendo buscar el juego. ¿Y cómo es el equilibrio entre eso que quieren los chicos de jugar siempre partido, divertirse y también enseñarle algunas cosas en cuanto a la técnica? Y hay veces que no hay que dejarse llevar. Es muy importante el juego, pero en estas edades es muy importante el tema de los fundamentos, ya que creemos que es la rama fundamental, como la base que tienen que tener para ir creciendo. Y eso los chicos lo toman como un reflejo, van a decir, bueno, mirá, el profe jugó la final, está ahí, yo quiero llegar a ser como él. Sí, de hecho creo que llegamos a un objetivo, que era que los chicos se acerquen a ver lo que es un partido de primera. No sé si pudieron ver alguna imagen, pero la tribuna estaba llena de chicos del club, de todas las categorías, desde escuelita hasta los U21 y los primeras que no pudieron jugar. La verdad que por ese lado muy contentos. Los chicos participan todo el tiempo en el club. Francisco, alguien que se quiera sumar, ¿en qué días y horarios está esta categoría? Bien, lo que es pre-mini, mini y pre-infantiles, entrenamos martes, jueves y sábados. Los martes a partir de 5 y media con los más chicos, los pre-mini, 6 y media con los mini y 7 y media con los pre-infantiles. Y vale aclarar, la escuelita también está a cargo de el gran reconocido Néstor Manzana Pieroni. Están los martes y jueves de 6 a 7. Francisco, gracias y los esperamos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Excelente entrevista con el entrenador, pero ahora sí llegó el momento de hablar, que es lo que a Hernán más le gusta, es charlar con los más chiquititos. Exactamente. Se juntaron las dos categorías, pre-mini y mini. Hubo una avalancha de niños que se tiraron sobre la persona de Hernán, hiriéndolo de muerte. Pero él pudo con su micrófono salir de allí y armar de todo eso una hermosa nota con los nenes del Club Latense. Exactamente. ¿Quieres verlo? Sí, claro. ¿Cómo anda la banda de Patience? Bien, genial. Con muchas pilas los notos. Sí, claro. ¿Sí? Para entrenar, cuando Francisco, el profe, le da alguna indicación, ¿son así de pilas también? Sí, obvio. Sí, más o menos. A ver, ¿cómo más o menos? No, mentira. A ver, córranse así y lo ven a él. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo es eso que más o menos? Estoy mintiendo. Ponele, viene Francisco y te da una orden. ¿Vos la haces? Depende. ¿Y depende de qué? Si te gusta o no te gusta. ¿Y qué es lo que te gusta entonces hacer? Yo qué sé. Bueno, este no me contesta. A ver, alguien que me conteste. ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Partido. Partido, a ver, partido. Partido. Partido, matado. Partido, matado. ¿Qué es matado? Es como un juego. Es como... es un juego... Tenés pelotitas. Uy, no sé cómo explicar. Es un juego donde... Hay dos pelotas. Hay dos pelotas. A ver, contame, cuéntame un poco, que el matado... Es un juego donde hay dos pelotas, uno se pone primero, otro segundo. El otro tira, si le erra, el primero que tira, y el otro la mete, está muerto del que tiró primero. Ah, muy bien. Y así va rotando. ¿Y matador es lo único que hace en el entrenamiento? No. No, no. A ver, ¿qué más? Partido, juego de los números. Hacemos partido, juego de los números, y el profe dice, en el juego de los números, si dice el número uno, sale el número uno a hacer uno contra uno. Bueno, y a veces hice dos números y tenemos que jugar los dos números. Muy bien, ¿qué otro tipo de entrenamiento hacen? ¿Qué otra cosa hacen en el entrenamiento? ¿Otro tipo de juego o a vos? Sí, más de las estaciones. A ver, ¿dónde? ¿Cómo son las estaciones? Hace ejercicios, como en cada zona, y manda un grupo para allá, uno para acá, uno para allá, así. Cuatro van ahí, cuáles son ahí. Y ahí hacen distintas cosas. Sí, están cambiando. Muy bien. Y otro ejercicio, ejercicio madre. Y algo que ahora que Francisco no está escuchando. Mirá, vos ponete para allá porque no te están viendo. ¿Qué es lo que no le gusta hacer? Lo que vos decís, Francisco me dijo que haga. Defensa. Defensa. ¿Por qué no le gusta defender? Porque te digo que te lo he dicho. A ver, ¿cómo es la defensa? La posición. Acá, ¿cómo es la defensa? ¿Y no te gusta defender? No. Pero lo estás haciendo muy bien. Es porque te quedás mucho tiempo así y después te va cansando. Bueno, pero ustedes saben que, Ustedes saben que para ganar hay que defender también. Sí, pero ya sabemos defender. Encima nunca hacemos eso en los partidos. Siempre... Ah, ¿no defendés en los partidos? No, defendemos, pero... No, yo soy Mariano, no, pero... O sea, no estamos así. A ver, jueganse para adelante y yo les voy preguntando uno por uno la posición que prefieren o la posición que juegan. ¿Les parece? ¿Vos? Base. ¿Vos? A ver, sí, también de base. ¿De base? ¿Vos? No sé. ¿No tenés posición? No, a veces juego de... No, casi siempre cambiamos. ¿Vos? Sí. ¿La que más te gusta? De Piot. De Pivot, ¿vos? Base. Mirá, vos, acá que no te ven. Base. ¿Base? Base. ¿Base? ¿Vos de qué pases? Yo defiendo y ataco. ¿Vos? De Pivot. Francisco, tenés todos bases para jugar. Vamos a jugar con cinco bases. Pero son Pre-Mini ellos, por eso, porque no saben. Ah, acá tengo la... Tengo la banda Pre-Mini y la banda Mini. Sí. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo 10. ¿Cuántos años? 10, 10, 10, 10, 12, 11. ¿Y cuál es la mejor banda? Mini o Pre-Mini? Mini. Mini. Bueno. Yo todo elige Pini. ¿Tienen alguna canción en común que sepan de Platense? ¿Alguna que se pueda cantar adelante de la cámara? Sí. ¿Se animan a la cuenta de tres y nos vamos cantando? Sí. ¿Saben alguna canción? ¿Saben todas? Sí. Dale, a la cuenta de tres. Sí. Uno, dos, tres. El tricolor, el tricolor. Con más onda. El tricolor, el tricolor. El tricolor, el tricolor. El tricolor, el tricolor. El tricolor. ¿Nos vamos? Chao. Muy bien. Muy bien. No, no sos vos, Rodrigo. Dijimos la chica de las redes sociales. Y empezó a levantar las manos. Qué cosa. En este caso es Hernán. ¿Dónde se puede comunicar la gente con nosotros? En nuestro Facebook nos encontrás como 4x4 con letras. Y en Twitter como arroba 4x4 deportivo. En este caso con números. Y también en nuestro Instagram que es 4x4.lp. Creo que las dije bien, ¿no? ¿Están bien? Sí. Ah, bueno. Perfecta. Me gusta el pullover. Te estuvo ahí manejando la imagen nuestra diseñadora. Especialmente recomendado. Sí. Y me dijo, te va muy bien el celeste de rayas. ¡Oh! Combina con el color de ojos. Exactamente. Qué trocho. Muy bien. Bueno, que quiere celeste que le cueste, tal cual. Exactamente. No sé qué tiene que ver. Pero, dicho lo cual, nos vamos a ir a una tanda antes de que todo esto se vaya al demonio. ¿Por qué? Porque llegó, si faltaba alguien, llegó en Stormel Andy. Dale, vamos. Dale, dale. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.